Yo no canto por vos Te canta la zamba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos Te canta la zamba Y cantando así Canta para mí Canta para mí Y cantando así Canta para mí Canta para mí Zambita canta No la esperes más Tienes que pensar Que si no volvió Es porque ya te olvidó Bueno Perfuma